La ministra de Cultura ha defendido esta mañana en Pamplona la ley Sinde y dice estar muy contenta con el acuerdo alcanzado con el PP y espera que se sumen más grupos. Respecto a la dimisión del presidente de la Academia de Cine, González Sinde, espera que continúe hasta el final de su legislatura. Ha hecho una gran tarea y que debe seguir como presidente de la Academia. Yo le animo a que reconsidere y siga como presidente, que es lo que yo creo que los académicos y la Junta Directiva le plantearán. Buenas tardes. La polémica sobre la ley Sinde vuelve a estar hoy en la calle y una vez más a la ministra le toca dar la cara con la ley que más disgustos le está trayendo. Enseguida lo vamos a ver y vamos a escuchar también al grupo socialista de Cizur Mayor que se muestra indignado después de que su candidatura no haya sido aprobada para las próximas elecciones por el partido. A su juicio ha seguido correctamente la elaboración de los procedimientos electorales. Los motivos de no rechazar el terrorismo o la no renovación de listas lo consideran como un insulto. Que ni desde fuera del partido ni desde dentro del partido se haga ninguna insinuación de que los socialistas de Cizur no están contra el terrorismo. Y eso quiero que quede muy claro. Vinsa va a entregar este año 806 viviendas protegidas, la mayoría en la comarca de Pamplona. Con este número Navarra se sitúa a la cabeza de España en calificación de viviendas protegidas con 31 por cada 1000 habitantes. No siempre es necesario acudir al especialista. La interconsulta online evita que muchos pacientes sean derivados. Comenzó a funcionar en 2005 en la nervología pero ahora se va a extender a más especialidades. Y en deportes nos esperan medidas drásticas y nos asunan antes del partido contra el Madrid. A pesar del disgusto de la afición no se plantea esta semana la destitución de Camacho que cuenta con el apoyo del presidente y de los jugadores. Canal 6 Noticias. Ainhoa Hernández. El acuerdo in extremis entre gobierno, PP y CIU en el Congreso de los Diputados abría el camino para sacar adelante la denominada Ley Cinde. Hoy el director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, ha anunciado que la va a dejar por su desacuerdo con esta ley y pillaba a la ministra de Cultura de visita aquí en Pamplona. Presentará su dimisión como presidente de la Academia de Cine el próximo 14 de febrero, el día siguiente de la celebración de la Gala de los Premios Goya. Alex de la Iglesia se ha implicado desde el principio en la solución de los problemas generados por la llamada Ley Cinde y ha buscado consensos con los internautas y con el resto de los sectores de la industria. Una labor que la ministra ha defendido diciendo que espera que continúe en su cargo hasta el final de su mandato. Que ha hecho una gran tarea y que debe seguir como presidente de la Academia. Yo le animo a que reconsidere y siga como presidente, que es lo que yo creo que los académicos y la Junta Directiva le plantearán. Yo me siento responsable de mis actos, de las decisiones del presidente de la Academia, pues no me siento responsable, respeto su criterio. Aunque al margen de la decisión de Alex de la Iglesia, hoy a la ministra le tocaba defender el acuerdo alcanzado con el Partido Popular y CIU para sacar adelante la ley. Un acuerdo que ha asegurado que permitirá el desarrollo de la industria cultural en Internet. Es muy positivo que hayamos encontrado ese consenso tanto con el Partido Popular como con Convergencia y Unión. Yo confío en que también en el momento de la votación se sumen otros grupos políticos porque es una cuestión de Estado, es una cuestión importante que afecta a todos los españoles. El patrimonio cultural de nuestro país es importante, la incidencia en nuestra economía, del número de empleos que genera la cultura, las distintas industrias culturales es también muy importante. Dar un paso adelante y entrar en una legislación que es nueva y que por eso yo creo que crea controversia. González Sinde también ha advertido que esta no será la primera ley que veamos que trate distintos aspectos de Internet, porque en el futuro habrá desde directivas europeas que aborden este equilibrio de los derechos de todos a otras medidas que transformen poco a poco leyes adecuadas para una distribución de la cultura. Pues la ministra ha vuelto a dar la cara por esta ley que ha sido denominada con su propio nombre, claro que en la calle no todos están de acuerdo. Bueno, pues no sé qué decirte porque la verdad que no entiendo mucho de este tema, entonces a mí en principio me da igual la verdad. Bueno, controlarlo pues es algo bueno, ¿no? Y también pues algo que daña a la gente pues mejor que se controla. Yo, yo estoy a favor, yo estoy a favor. Al final yo creo que también los autores tienen su derecho a cobrar por lo que están haciendo, ¿no? Pero, o sea, me parece bien por una parte en el caso de canciones así, pero después hay mucho software que circula por la red que es necesario y que tampoco veo lógico que cierren páginas de descargas tipo Megablog o estar así. Bueno, para los que produce películas, bueno, está mal, ¿no? Pero ahora con la crisis y eso, no sé, para mí me parece mal. Bueno, injusto relativamente porque si no a ver de qué van a vivir la gente esa. A la ministra le ha tocado hablar hoy de la ley SIN de aquí en Pamplona, claro que su visita no era por ese motivo. Esta mañana se ha reunido la comisión organizadora 2012 que trabaja en la elaboración del programa de actividades para conmemorar el aniversario de la batalla de las navas de Tolosa. La reunión que ha estado presidida por el presidente Sanz y por la propia ministra ha tenido por objeto poner en común las actuaciones que se han organizado hasta el momento y aquellas que se han programado y que están pendientes de concretarse a lo largo de 2011. Las cadenas son de oro, no son de hierro, son de unión y ya no son las cadenas de la esclavitud ni de la sumisión. Deben ser de fortaleza y no de desconfianza. Y esa esmeralda que Sancho VII añadió en el centro de sus ocho brazos de eslabones es hoy representación del futuro que nos aguarda. Son los historiadores quienes tienen la tarea primera de analizar la documentación, de reflexionar sobre los sucesos y aportarnos una base para que los demás podamos aprender en ella. Hablamos ya de economía. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado hoy que España va a crecer un 0,6% en 2011 y un 1,5% en 2012. Menos que lo adelantado de octubre y por debajo del 1,3% y del 2,5% respectivamente que prevé el gobierno español. El organismo que ha divulgado hoy la versión actualizada de su informe semestral, Perspectivas Económicas Mundiales, había adelantado en octubre que España crecería un 0,7% este año, una décima más que lo que han señalado hoy. El dato para el 2012 es tres décimas inferior al vaticinado hace tres meses. Además el déficit del Estado se va a situar en el 5,1%, ocho décimas menos que las previsiones del gobierno y por cierto que esta noche la actualidad económica y empresarial será analizada en diario de la noche por el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna. Y a la reforma de las pensiones se refería ayer el presidente del gobierno en una entrevista concedida a BO7 en la que decía que no ve posible un acuerdo con el Partido Popular sobre esta reforma. Por su parte Mariano Rajoy en Antena 3 aseguraba que todos los miembros del Partido Popular deben aceptar las reglas en alusión a la decisión de Esperanza Aguirre de no hacer campaña por la candidatura popular en Asturias al considerar mejor a Álvarez Cascos. Estamos trabajando de manera útil y práctica. Es difícil por razones políticas que en una legislatura como esta y en cualquier otra el principal partido de la oposición y el gobierno lleguen a un acuerdo global de todas las materias de reformas económicas. Todos sabíamos cuál era su opinión, pero es imposible en un partido donde hay tanta gente, tantos dirigentes y tantos militantes que todos piensen lo mismo. Pero bueno, el partido tiene unas reglas y lo que sí es importante es que todos acatemos esas reglas. Naturalmente Esperanza Aguirre la sacata como la sacato yo y como la sacata cualquiera y por tanto ahí no hay ningún problema ni ninguna dificultad. Y hoy el presidente del gobierno de Navarra, Miguel Sanz, se ha mostrado casi plenamente convencido, desconociendo los datos reales, de que Banca Cívica pasará los test de estrés a pesar de haber incrementado las exigencias. Pasando del 6 al 8, preguntado sobre el anuncio del gobierno central de que nacionalizará las cajas menos solventes, ha señalado que todas las entidades tienen que hacer los deberes. Que todas las entidades tienen que hacer los deberes y que las cajas van a seguir jugando un papel determinante dentro del sector financiero español. Que Banca Cívica pasará los test de estrés a pesar de haber incrementado las exigencias pasando de la nota del 6 al 8. Y yo creo que se cumplirá con estos criterios de capitalización por parte de Banca Cívica, casi lo diría con seguridad. Indignados y enfadados se encuentran los componentes del grupo socialista de Cizur Mayor después de que el partido vetará sus listas para las próximas elecciones municipales. Los motivos dados de no rechazar tajantemente el terrorismo, la no renovación de las listas, lo consideran como un insulto. La agrupación socialista de Cizur Mayor ha acogido con indignación y enfado el veto del Partido Socialista a las candidaturas aprobadas por sus militantes para las próximas elecciones municipales. Quiero mostrar el enfado y la indignación de esta agrupación por enterarnos de esta noticia como nos enteramos, a través de los medios de comunicación. A su juicio han seguido al dedillo la elaboración de los procedimientos electorales. Los motivos excrimidos por el secretario de Organización, José Luis Izco, de no renovación de las listas y de prácticas endogámicas dentro del partido no son válidos. La lista de Cizur se ha renovado en un 60%. Entre los seis primeros puestos, este 60% sube a 66%. La candidata es madre del último de la lista, no hay ninguna práctica endogámica. Otra de las razones que les achacan es no rechazar tajantemente la violencia terrorista, como con el episodio de la Torture Rock. Según el grupo socialista de Cizur Mayor, su abstención en aquel pleno ante la moción de UPN fue apoyado por el Partido Socialista, haciendo hincapié en que no se puede hacer de las víctimas del terrorismo un arma política. Y siguiendo las directrices de nuestro partido, decidimos que no tenemos que estar con los que utilizan a las víctimas del terrorismo como arma política. Ni desde fuera del partido, ni desde dentro del partido se haga ninguna insinuación de que los socialistas de Cizur no están contra el terrorismo. No aceptan los argumentos llegados desde el Partido Socialista y esperan realmente saber cuáles son los motivos reales. Hasta entonces tienen previsto celebrar una asamblea extraordinaria esta semana, donde valorar los últimos acontecimientos acerca de esta polémica. Por cierto, que el presidente de la ACEN ha confirmado a los micrófonos de Canal 6 que actualmente los empresarios navarros no están recibiendo cartas de extorsión de ETA, pero eso no significa que vayan a bajar la guardia. Hemos tenido periodos en los últimos años, tan largos como este o más, en los cuales no se ha recibido ninguna carta y que después han comenzado de nuevo. Por tanto, tenemos que ser prudentes. Y hoy hemos conocido que 27 comités de empresa y juntas de personal de nuestra comunidad han decidido secundar la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos nacionalistas para este jueves día 27. En total, junto con el País Vasco a día de hoy, serán unas 700 adhesiones de empresas de comité. Y por cierto, que según ha podido saber Canal 6, el pleno que estaba previsto para este jueves en el Ayuntamiento de Cizur ha sido convocado para el próximo lunes para poder hacer seguimiento de esta huelga convocada por los sindicatos nacionalistas. La producción de vehículos en España creció un 10% en 2010, según el balance de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Volkswagen Navarra fue la tercera que más vehículos produjo en este año de las 15 factorias de automoción instaladas en España, después de Citroën y de Opel en Figueroelas. Donde se llevó el primer puesto fue a la hora de anotarse el mayor incremento en términos absolutos de producción y el segundo en porcentaje después de Nissan Barcelona. El balance destaca la intensa actividad de la planta Navarra de coches, que batió su récord histórico de producción en 2010 con 336 unidades del polo. Las viviendas que la sociedad pública VINSA va a entregar en este año son un total de 806. Con este número, Navarra se sitúa a la cabeza de España en calificación de viviendas protegidas con 31 por cada 1.000 habitantes, más del doble de la media española. La sociedad pública VINSA entregará este año 806 viviendas protegidas, de las que 654 son en régimen de compra-venta y 152 de alquiler. La mayoría se encuentran en la comarca de Pamplona, excepto 12 que se encuentran en Alsasua y 36 en Ahoiz. Con estos datos, Navarra se coloca a la cabeza de España en calificación de viviendas protegidas en los últimos 10 años, con 31 por cada 1.000 habitantes, más del doble de la media nacional que se sitúa en 13 y media. Hasta estos momentos, la iniciativa privada ha ejecutado mucha vivienda libre. Ahora son momentos de vivienda pública, que hay mucho interés para la vivienda protegida, y desde luego VINSA tiene un compromiso y es una obligación, entendemos, una obligación de llegar a donde no se llega por la iniciativa privada. La inversión total en viviendas ha sido de 96 millones de euros. Las ayudas a las viviendas de compra-venta han supuesto un total de 8,27 millones de euros, mientras que las ayudas al alquiler, cuya demanda ha repuntado en el último año debido a la situación económica, batió su récord histórico con un total de subvenciones por valor de 5 millones y medio de euros. Las interconsultas online entre médicos evitan que muchos pacientes sean derivados al especialista. Hay algunos casos en los que el médico de familia envía un correo al especialista explicándole la situación de su paciente y en el 70% de los casos con esta consulta se evita esa visita al especialista. Esta paciente acude a su médico de cabecera preocupada porque un medicamento le ha provocado una reacción y cree que puede ser alergia. Sin embargo, el médico de atención primaria considera que puede ser solo un efecto secundario y que no necesitaría ir al especialista. Este es uno de los casos en el que se utiliza la interconsulta online. El médico envía un correo al alergólogo y este le realiza un diagnóstico en 48 horas. Esto supone que podemos hacer una medicina aprovechando la tecnología más resolutiva y sobre todo tener en cuenta que al paciente le evitamos dar pasos. Del 10% de consultas que se hacen online, el 70% acaba resolviéndose sin tener que acudir al especialista y de esta forma se aligeran sus listas de espera. Yo lo que de verdad os quiero transmitir es la satisfacción para el paciente de decirle en 48 horas, llamarle por teléfono, no le hacemos volver, diciéndole, mira, he recibido la contestación de alergología de la doctora tal o del doctor tal y me cuenta esto. Esta experiencia comenzó en la especialidad de alergología en 2005 y ya se ha extendido a salud mental, endocrinología y cardiología. Y a lo largo del 2011 se implantará también en dermatología, neumología y en trastornos por déficit de atención. En el año 2004 tuvimos una primavera muy complicada y atención primaria nos aumentó muchísimo las consultas de presencia física. Eso hace que nuestras listas de espera incrementen. Entre las ideas que barajamos es que había mucha patología que a nosotros nos parecía que esos pacientes se podían resolver en los centros de salud. Esta modalidad permite resolver de forma ágil y accesible situaciones clínicas dudosas, evitando derivaciones innecesarias al especialista. El centro de atención a personas sin hogar ha atendido a 1.487 usuarios desde que se unificó y se centralizaron todos los servicios el pasado mes de julio. 1.152 personas forman parte del programa itinerantes, 34 pertenecen al programa de empadronados, 44 han sido atendidas por el servicio de atención en calle y se han entregado 257 billetes de autobús. Al centro se accede a través de los servicios sociales y en él se cubren las necesidades primarias de alojamiento, higiene y alimentación de las personas sin hogar. Además se ofrece acogida, orientación y asesoramiento y los usuarios deben acudir al taller ocupacional. Está previsto que a finales de mes de febrero el centro se instale en su ubicación definitiva en un nuevo edificio construido en la zona de Trinitarios. Pues principalmente complicados son estos días con tanto frío para las personas sin hogar y Navarra continúa en alerta amarilla por temperaturas mínimas, vientos y lluvias. Otras 27 provincias están también en alerta por bajas temperaturas. Aquí en la capital foral, en Pamplona, el frío sigue haciéndose notar y cada uno lo sobrelleva como puede. Son calientes y buen cocido para quitar el frío. Salir abrigada y moverte un poco y nada más. Muchos remedios, muchas fórmulas para hacer frente a un problema que se sucede año tras año. Aunque eso sí, para algunos al ser algo tan tradicional lo aceptan como es lo normal en estas fechas. Es lo que debe hacer. Estamos en invierno y es lo... vamos, para mí, hombre, un poco exceso de frío. Muy bueno, de enero. Fresco, pero sano. Y es que uno ha de proseguir con su vida normal, con su rutina, porque como dicen, el tiempo es algo eventual que cambia con el paso de los días y las horas. La psicología en estos casos se antoja algo imprescindible. Sí, hay quien se queda en casa porque le da miedo salir. Yo como soy de los que ando bastante, ando aún en bici y no me molesta. Bueno, normal. Por ejemplo, sí, en la mañana un poco sí, pero se camina en la mañana. Como decimos, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Frío, frío y más frío. Navarra sigue en alerta amarilla al igual que otras 27 provincias españolas. Pero como siempre suele pasar, no hay que alarmarse porque Don Lorenzo siempre se asoma por la ventana. En un instante de los deportes, el Pamplona Atlético afronta la nueva temporada con la ausencia de uno de sus puntales de la última década, Marta Mendía. La saltadora fue homenajeada por el club por sus años de servicio. Ha sido siempre partidario de lo natural y ahora el pintor Manuel Bennett le hace un homenaje al bodegón. Luego nos damos un paseo por el arte de lo cotidiano en esta exposición que se puede ver en la Galería San Antón de Pamplona. Pero primero vamos con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hoy es jornada de descanso en Osasuna que se aprovechará para meditar sobre lo ocurrido en los dos últimos meses de competición. Las voces más críticas piden la cabeza del entrenador que parece no se va a producir antes del encuentro contra el Madrid. El octavo partido consecutivo sin ganar ha causado un profundo enfado en la afición. En las excusas que cabe poner a esta racha están las ausencias por lesión de jugadores importantes o que entre los rivales han estado el Barcelona, el Villarreal, el Valencia, el Atletic, el Sevilla o el Getafe. Pero lo que más ha irritado ha sido la derrota en Almería ante un conjunto que no sabía ganar en casa y el empate contra el Zaragoza, dos rivales directos a los que Osasuna ha dado vida. La gente está cabio-baja, está jodida por hablar claro, pero a la vez tiene ilusión de reinvertir la situación, de cambiar cosas que estamos haciendo mal y sobre todo de mirar el futuro muy unidos. Los jugadores piden de la afición el apoyo que siempre han dado y que juzguen la temporada cuando termine para demostrar ahora unidad con el equipo. Yo entendería que la afición estuviera con nosotros a muerte y luego cuando acabara el partido o en junio o cuando ya esté todo terminado, que hicieran su valoración. El futuro inmediato no parece alentador. En el horizonte está el Madrid, equipo que ha aflojeado en las últimas jornadas y al que la plantilla considera que se puede meter mano. Viendo la situación en la que estamos tenemos que ser un equipo muy agresivo en el buen sentido y un equipo que crea que sí que podemos sacar el partido de adelante, porque igual que fuera estamos mal, dentro no estamos tan mal. Para el encuentro del domingo Camacho recupera a Pandian y Nekunami Masoud. Los iranis llegan el jueves a Pamplona tras la disputa de la Copa de Asia. Pues el Real Madrid empezará a pensar en Osasuna a partir del próximo jueves. Santos tiene un importante compromiso en Sevilla con la disputa mañana de la ida de las semifinales de Copa. Además, Mourinho ha causado la enésima convulsión en el club con el pulso que mantiene con Jorge Valdano. Los madridistas están a cuatro puntos del Barcelona en la Liga y en los dos últimos encuentros han mostrado problemas para sacarlos adelante. El conjunto blanco querrá el próximo domingo romper la racha de tres años sin ganar en Pamplona. La última visita de los blancos al Reino de Navarra se saldó con empate a cero. Un encuentro con alternativas pero en el que Ricardo salvó a los rojillos. Hace dos temporadas la victoria cayó del lado local gracias al golazo de Juanfran en la última jornada que significó la permanencia en primera. Ese encuentro terminaba con una racha de cuatro años consecutivos de victorias merengues en Pamplona. Entre 2004 y 2008 los rojillos fueron incapaces de ganar, ni siquiera de empatar. La derrota más dolorosa fue un 4-1 con cuatro goles de la hora anhelado Van Nistelrooy. Los primeros años de Osasuna tras el regreso a primera fueron positivos para los rojillos. Aún son recordados los goles de Manfredini en 2003 o el de Alfredo en 2002 dentro de la goleada rojilla por 3-1. En resumen, de los diez enfrentamientos en esta década, la mitad han caído del lado de los merengues. Tres han sido victorias navarras y ha habido dos empates. En total ha habido 32 enfrentamientos entre navarros y madrileños en el reino en toda la historia, con un 30% de triunfos locales, un 40% de visitantes y otro 30% de empates. Y anoche el Pamplona Atlético se presentaba en sociedad de cara a la nueva temporada, haciendo un repaso al anuario del año pasado, al calendario deportivo que tienen por delante y homenajeando a sus diversas categorías por los logros deportivos de 2010. Un acto que también ha rendido homenaje a una de sus mejores atletas, como Marta Mendía, que como saben, el año pasado decidió poner punto y final a su dilatada carrera profesional. El Pamplona Atlético intentará seguir un año más en la élite del atletismo nacional. Pues entre entrenadores, monitores y directivos ya estaremos más detrás. Conocer la labor que están haciendo desde la Escuela de Atletismo, que es mucha, enseñando a los niños, a los críos, desde los seis años, pues todos los valores que mueve este deporte, que es el atletismo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Ya veíamos antes cómo continúan las temperaturas bastante bajas en Navarra. Sigue el tiempo frío y además hoy tenemos más nubes que ayer, aunque de momento seguimos sin precipitaciones. Mañana de nuevo tendremos pocas nubes y eso sí, seguirá el ambiente frío. ¿Y si este año no para de llover? ¿Y si ocurre algo inesperado? Hay cosas que no se pueden predecir. Tu futuro, sí. Asegura hoy el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana, en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas. En el extremo norte, nuboso, con alguna lluvia débil al final en el norte de Galicia. Poco nuboso o despejado en el resto. En Navarra, en la zona norte y noreste, algunas brumas o nieblas matinales con cielos poco nubosos o despejados, aumentando la nubosidad de la segunda parte del día. En el este y sur, cielos despejados, aunque por la tarde y noche aumentarán las nubes. En la zona oeste y centro, posibilidad de que se formen algunas brumas o nieblas matinales, con los cielos en general despejados, aunque en la segunda parte de la jornada aumentarán las nubes. Los vientos del norte flojos o en calma, las temperaturas sin grandes cambios. Para el jueves y el viernes, se cubrirán los cielos y se podrían dar algunos chubascos. Pilar García Granero, la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, ha sido premiada con el galardón que la Asociación de Periodistas de Navarra entrega todos los años. Se reconoce a las personas que en el desarrollo de su trabajo divulgan y exportan de manera eficaz la imagen de Navarra. El galardón se entregaba ayer por la tarde, coincidiendo con la celebración del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Sois críticos, también soy una mala copia de todos vosotros. Yo os admiro profundamente. Aquí hay que decir que en Navarra han cambiado mucho las cosas. Cuando yo empecé hace 25 años, sí que era un mundo de hombres, pero en estos momentos la mitad de los enólogos de Navarra son mujeres. O sea que aquí sí que podemos decir realmente que las mujeres ocupan un papel importante. Y ahora queremos hacerles una propuesta cultural. Manuel Benet, pintor valenciano, cuenta con una extensa obra en el mundo de la pintura y prueba de ello son las múltiples exposiciones realizadas por la geografía española que dan buena muestra de su experiencia y de su calidad artística. Nacido en la capital del Turia en el año 1946, durante toda su carrera profesional ha tocado diversos formatos como son el retrato y la acuarela, en todos ellos con excelentes resultados, producto de su dominio del dibujo. Al igual que sucede en la pintura, Benet ha sido siempre partidario de dibujar al natural hasta el punto de considerarlo un requisito imprescindible. Esta exposición de bodegones puede visitarse en la Galería San Antón de Pamplona. Y con su obra nos vamos de momento. Ya saben que la información vuelve a Canal 6 a partir de las 8 y media. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.